El día sábado a la noche, entre las 9.30 y 10 de la noche, tenemos una persona femenina que denunció a la unidad de policía número 11, que es la que tiene competencia territorial en formamento de Q, de que en inmediación a la localidad del Hueco había sido abordado por un masculino que se conducía a una motocicleta y habría protagonizado un hecho que sería hasta ahora catalogado como un delito contra la integridad sexual. La figura determinada, concreta y precisa se está evaluando por el momento. ¿Esta detención tiene que ver o tiene alguna vinculación con las denuncias que se vienen realizando en meses previos? No, esto hasta que no tengamos más elementos de prueba para poder conectarlo con los demás hechos, me voy a circuncribir a que tenga un evento ocurrido este fin de semana. Por lo pronto, lo único que sí puedo llegar a aventurar es que si uno tuviera que establecer una comparación con los hechos anteriores, no es la misma modalidad. ¿Podría ser por lo menos sospechoso? ¿Sospechosos son todos, hasta que yo no tenga determinada individualidad de un imputado, sospechosos son todos. Lo único que digo es esto, con respecto a los hechos anteriores, hay determinadas marcas distintivas en la conducta que hace que sea distinto a los demás. ¿Ha pedido algunas pericias, algunas medidas? Hay una serie de inspecciones en el rodado en que se manejaba, que era una motocicleta, que es el único punto en común con los demás, y una serie de visualizaciones a las cámaras y monitoreo del centro que tiene la municipalidad de Fremio Merto Esquiu. ¿Se va a hacer una rueda de reconocimiento o algo? Estamos viendo cuáles son las medidas, es muy probable que avancemos tanto en ruedas sobre personas como objetos. Pero todo es materia de investigación y por una cuestión de prudencia no quiero aventurar más nada. Lo único que digo es eso, me parece apresurado conectarlo con los hechos anteriores. El único hecho en común es que es un delito contra la integridad sexual y que es en Fremio Merto Esquiu. El resto va a surgir en investigación. ¿En la zona del departamento tiene algo que ver con los hechos anteriores o también es nuevo? Es todo materia de investigación. El departamento de Fremio Merto Esquiu es muy amplio. Usted tiene de la carrera Pomancillo, el hueco, Piedra Blanca. Es muy amplio Fremio Merto y un área geográfica que es muy extensa. Que digo, el único punto en común es que es en ese lugar. El resto, si es el mismo autor, si es la misma modalidad, si es lo demás, lo vamos a ir determinando con el avance de las pesquisas que me van a llegar en cualquier momento. ¿Es difícil el lugar para llevar adelante tareas de prevención? Teniendo en cuenta que hay muchos potreros, muchos campos abiertos, muchas zonas con poca iluminación. Y sí, es complejo de por sí porque, como dije, es un departamento extenso. O sea, monitorear y todo un área así ha de ser complejo. Pero me quiero circuncribir a la investigación porque las cuestiones de logística, vigilancia y seguridad le corresponden a la policía de la provincia y no quiero avanzar sobre la esfera que es de ellos. Yo me concentro en la investigación.